La situación de la mayoría de domiciliarios que trabajan con aplicaciones es crítica porque sus ingresos son bajos y deben esforzarse muchas horas para llevar dinero a sus hogares. Lo que trabaja es por domicilio y no tenemos esas prestaciones que ustedes nos dicen, solamente el seguro que nos cubre es el seguro que uno llama, el del SOA, ¿sí me entiende? Pero no tenemos otro seguro de la empresa como tal. La gente trabaja con los domicilios que le llegan al teléfono, pero siempre es pesado y muchas veces van mal pagos los domicilios. Yo salgo a las 4 de la mañana y me estoy metiendo como a las 11 de la noche. Allí tendría que el gobierno hacer hincapié en los términos y condiciones que utilizan las aplicaciones para hacerle presión, de modo que cambien la manera y puedan vincular a la persona que trabaja en la plataforma como empleado de la empresa. Ellos consideran que deberían recibir los beneficios que otorga la ley a los trabajadores, pero algunos reconocen que no hay sino una dependencia a la aplicación y que no tienen ningún tipo de contrato. No tenemos ningún tipo de vinculación en los términos y condiciones de la empresa, no nos vincula como empleados de ellos, solamente somos aprovechadores de la plataforma. Los domiciliarios de Bucaramanga señalaron que participarán de la gran protesta nacional convocada para el próximo 8 de octubre, en donde expondrán sus argumentos para que se le reconozcan sus prestaciones sociales.